y un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de quien te habla angelo y el día de hoy bueno voy a estar hablando acerca de lo que ven el título del vídeo que no es otra cosa de si a día de hoy podemos jugar a juegos triple a a 8k de resolución y es que bueno evidentemente si tú te compras un monitor o un televisor 8k significa que tus capacidades económicas son bastante altas de modo que si te vas a comprar un monitor de esa resolución también es cierto que no vas a comprarlo para entonces estar jugando a juegos a los settings verdad no es que una persona que tiene un televisor a 8k o que ha comprado uno probablemente también tenga un muy buen pc para acompañar ese monitor no en todo caso la pregunta es si puedes entonces si podemos a día de hoy aprovechar las capacidades de ese monitor el 8k debo decir que no ha tomado mucha fuerza porque en realidad no hay contenido e incluso en plataformas de streaming sería extremadamente difícil poder alimentar a una resolución 8k con un digamos una calidad de vídeo que valga la pena considerando todos los retos que ya representa el 4k donde tenemos un ancho de banda muy bajo y donde las películas en físico ya realmente se ven muchísimo pero muchísimo mejor que cualquier streaming que consigamos a 4k esto debido a que no tenemos las limitaciones del streaming donde pues las plataformas están intentando limitar lo que es la cantidad de datos que te transmiten entonces evidentemente imagínense pasar de 4k a 8k donde hablamos de cuatro veces más resolución es decir pasamos de unos ocho millones de píxeles a 33 millones de píxeles señores es una cantidad enorme que sería unas 16 veces la cantidad de píxeles de 1080p que son unos dos millones o sea un poco más ok pero estoy redondeando simplemente para hacer las cosas más sencillas entonces esto representa un gran reto para la plataforma de streaming pero no sólo por la plataforma de streaming sino para los videojuegos como tal ya es difícil y ya nos estamos quedando constantemente de mover juegos a 4k porque bueno necesitamos unos PC bastante potentes no y muchas veces necesitamos acceder a dls s fcr frame generation y todas estas cosas para mover los últimos juegos a 4k a una tasa de frames de al menos 60 no que es lo que la mayoría con un pc pues busca mover sus juegos entonces la pregunta es y si tuviéramos un monitor 8k no y el pc más potente o relativamente más potente que podemos conseguir en el mercado día de hoy como es el caso de que vamos a estar probando que es una ryzen 7950 x 3d en lo que es la parte de cpu con 64 gb de vram a 6000 ddr5 y una rtx 40 90 entonces evidentemente si tú eres una persona con la capacidad económica de comprarte un monitor 8k a pesar o un televisor de que no hay contenido esencialmente 8k seguramente también tienes la capacidad económica de comprarte un pc de última gama para tratar de ver tus juegos a 8k pero entonces también me dije ok pero esta persona no va a tener un monitor 8k para jugar los juegos en los settings verdad tú no vas a querer jugar en bajo tú no vas a querer jugar al mínimo tú quieres jugar con ray tracing tú quieres jugar con todo y esa es la pregunta que quiero responder a día de hoy es es posible a día de hoy jugar juegos triple a a 8k digamos con una calidad altísima y eso es lo que vamos a responder con los siguientes 20 e iniciamos este recorrido con alan wake 2 la verdad inicialmente pensé que este juego me iba a requerir de muchísimo más para poder jugar pero fíjense que estamos en max settings eso sí de lss ultra performance eso es algo que vamos a ver repetidamente para poder alcanzar siquiera una digamos un frame rate estable sin embargo pueden ver acá que bueno pudimos llegar con los max settings a 8k usando de lss ultra performance que internamente usan la resolución de 2560 x 1440 p aún así como ven apenas estamos superando los 30 fps y hay ciertas caídas hasta los 27 o 28 pero bueno lo vi como un inicio positivo considerando que este probablemente uno de los dos más pesados que tengo entre todos los que estamos probando luego avatar frontiers of pandora otro juego que realmente me sorprendió de lo que es capaz de hacer de lss porque ya vamos a ver juegos utilizando nativo y van a ver que la cosa cambia muchísimo ahora si bien es cierto que logramos yo tocar los 60 fps en algunos momentos y quizás levemente superarlo también podemos caer hasta 45 aún así no sé en qué tipo de pandemia lo estás viendo pero te puedo decir que si te das cuenta la imagen se ve muy limpia muy pero muy nítida y a pesar de que estamos jugando en calidad ultra pues la verdad es que llegamos a los 60 fps cuando incluso en 4k pues tenemos que utilizar algún tipo de dlss así que la verdad no me puedo quejar y fue otro resultado que bueno más que aceptable honestamente eso sí fíjense en la cantidad de viran que estamos usando en todos los juegos ahora eso forbidden west este juego bueno aquí debo decir que estoy jugando en nativo y pueden ver que bueno estamos un poco por debajo de los 30 fps algunas veces pues llegamos a 30 pero bastante sorprendido por la optimización de este juego porque realmente es impresionante ver que podemos llegar a unos 30 fps a 8k nativo utilizando el preset más alto la verdad es que nuevamente he quedado sorprendido con los resultados luego usando del ss ultra performance bueno allí más o menos tocamos los 60 fps no y te voy a decir que del ss ultra performance la conversión 8 que tiene un costo bastante alto porque a pesar de que internamente estamos a 1440 p comparado con el nativo que estábamos a 30 realmente apenas estamos llegando a unos 60 fps a duras penas lo que quiere decir que el costo computacional de convertir mil 440 p aún usando del ss ultra performance a 8k es bastante alto aún así no hay otro modo al menos usando ver y hay de poder llegar digamos cerca de los 60 fps nuevamente no es un mal resultado si con todo considerado viendo pues la calidad de que obtenemos en pantalla la verdad bueno aquí tenemos a dain light 2 a nativo aquí pueden ver como en el precio de más alto que con todo en ray tracing y esto bueno pueden ver allá arriba se ve muy pequeñito porque con la resolución pues eso baja muchísimo pero apenas llegamos a unos 10 o 12 fps esencialmente estamos en modo power point imagínense en cualquier otra gpu que no sea la 40 90 o sea un digamos una 40 70 y sobre todo con la viran probablemente estaríamos mucho por debajo sin embargo piense que al activar del ss en performance porque este juego no tiene el modo ultra performance pues ya llegamos a unos 30 35 no creo que contra performance hubiéramos llegado a los 60 fps de tomo pero bueno considerando que estamos más o menos alrededor de 30 fps es jugable podríamos decir si tienes una pantalla 8k pues podrías jugar ya sabes con 8k 30 fps eso sí con todo al máximo y bueno yo diría que este no es un juego que yo particularmente disfrutaría necesariamente a 30 fps pero la verdad al menos para probar y ver cómo se ve eso a 8k debe ser espectacular en una pantalla nativa así que bueno allí está ahí en light 2 luego pues active frame generation en este juego y bueno ahí pueden ver los resultados si aumenta un poco pero todavía estamos muy por debajo de decir no duplica los frames realmente obtenemos no sé qué diría un 50 por ciento adicional de frames unos 40 50 fps no llegamos a los 60 de tomo y entonces pues diría que no es para mí lo suficientemente bueno esto es todo debido al tema de la viran como lo decía y evidentemente utiliza demasiada memoria para jugar a 8k y esto hace pues que el del ss frame generation igual tenga muchas limitaciones no entonces aunque aumenta un poco pues creo que no es lo suficiente como para al menos yo tenerlo activo preferiría jugar a los 30 fps que vimos antes aquí tenemos a de las afos part one lo probaré a veces entonces en nativo y como pueden ver acá pues esto sí es modo power point realmente estamos a 23 frames por segundo una locura yo reinicié el juego varias veces y bueno no sé este yo creo que este juego utiliza muchísimo ancho de banda y está una de las cosas por las que se ve así aquí estuve como cinco o diez minutos intentando hacer cualquier cosa y nunca llegó realmente a mejorar eso sí al utilizar del ss ultra performance nuevamente pues superamos los 30 fps pero nunca sin llegar a esos 60 estables en cualquier momento la imagen se ve muy estable muy limpia y como pueden ver acá pues jugable lo es un rato no podemos decir que usando el centro performance que no estoy usando frame generation la verdad es que pues estamos a unos 30 o 40 fps utilicé el frame generation pero no sé si porque la resolución es muy baja cuando lo llevas 8k pues no se veía tan bien la verdad que lo que se veía incluso peor entonces preferí únicamente utilizar por del ss así que bueno nuevamente puede ser y técnicamente es bastante jugable aquí incluso algunos en gpu actuales starfield ultra la verdad me sorprendió un poco porque me esperaba unos resultados un poco peores pero como en este juego que definitivamente su mayor problema es la cpu porque en cuanto a gpu acá podemos dar a 8k nativo por debajo de los 30 eso sí pero no es una un powerpoint no tenemos que pues estamos por encima de los 20 fps no diría que lo juegue de este modo pero es posible no ahora acá cuando utilizamos del ss ultra performance vemos lo que hemos estado viendo que a pesar de que la resolución interna es mil 440 p pues apenas si logramos duplicar los frames iniciales a pesar de que la resolución es muchísimo menor y eso es porque obviamente convertir como ya dije antes de mil 440 p a 8k requiere mucho cálculo mucho tiempo y esto hace pues que los frames no sean tan altos como uno esperaría considerando la resolución interna pero acá ya empezamos a llegar a unos casi 60 fps racha de un clan les digo es un juego de un poco problemático cada vez que hace cualquier cambio el juego se iba a cero fps entonces tenía que salir completamente juego y volver a entrar a eso sí acá lo tengo con todo se tiene al máximo con rey traición al máximo todo el máximo eso sí como siempre ultra performance y bueno llegamos a los 45 50 fps en esta zona pues con combate supongo que habrá zonas un poco peores pero es bastante más jugable de lo que esperaba inicialmente y la verdad de que decir que para mí se ve todavía bastante bastante bien en cuanto a calidad gráfica a pesar de que está convirtiendo de apenas tres millones de píxeles a 33 millones o sea piensa en eso no y aún así creo que la calidad está bastante bastante conseguida spider man pues se comporta un poco mejor que lo que es ratchet and clan cuando estamos jugando nativo podemos casi casi tocar esos 30 fps pero definitivamente no es estable de modo que todavía aquí podríamos decir que estamos jugando a unos fps cinematográficos que como ven la verdad de mi punto de vista no son suficientes para disfrutar de un título como éste sin embargo cuando le activamos como siempre de la ss ultra performance ya la cosa cambia y spider man pues más moral el juego bastante bien optimizado y aunque éste no es el mejor sitio pues para testear pero era donde me encontraba en ese momento pues podemos ver que tocamos los 60 fps en estos espacios cerrados me imagino que en el peor de los casos cuando estemos en la ciudad podremos llegar a unos 40 a 45 lo que hacen que el juego pues no sean esos 60 fps estable que nos gustaría pero sí que se tenga un digamos un modo todavía jugable considerando que en playstation 3 te voy a hacer 4 te voy a hacer más a 30 fps podemos decir que estamos dando a 8 que a una calidad mejor que playstation 4 y a más fps así que bueno tampoco podemos quejarme eso sí sólo la gpu cuesta lo que cuestan probablemente unas 8 playstation 4 bien y como han visto la verdad es que 8k representa tiene muchísimos retos a la hora de jugar en la mayoría de juegos esencialmente no pudimos ni siquiera activar frame generation para ayudar con esos frames debido a que la cantidad de memoria que utilizan los juegos a 8k es una locura no ya teníamos los casi los 24 gb de vram copados y parece que no se podía hacer nada con frame generation en el 90% de los juegos que testé frame generation simplemente no servía o empeoraba la situación porque la cantidad de vram necesaria adicional para activar frame generation a 8k hacía que bueno activarlo tú más bien fuera en contra del frame rey ya esto nos dice por allí que el 8k es algo que en lo que vamos a tener que seguir soñando a los que tienen un televisor 8k por bastante tiempo hasta que la gpu empiecen a traer no sé 32 o 48 gigabytes de vram porque creo que con esa cantidad de vram todavía estamos cortos piense que la mayoría de juegos utilizaron los 24 gb de memoria básicamente a completo también otro problema que tenemos es que pasar 33 millones de pixeles no requiere un ancho de banda absolutamente ridículo entonces aunque la gpu fuera potente pues se crea un juego yo de botella donde no hay suficiente ancho de banda para alimentar a la gpu porque es que todo pasa por ese pequeño ancho de banda que tiene la gpu donde simplemente 33 millones de pixeles es demasiado obviamente tuvimos que utilizar tecnologías como dlss en muchos casos con ultra performance para que pudiéramos alivianar la situación donde hay muchos menos pixeles pero que al final igual están causando un cuello de botella en lo que se refiere al ancho de banda de memoria de la gpu y ahora sí lo que sí tengo que decir es que a pesar de todo cuando utilizamos una resolución de 8k con un dlss en ultra performance o performance la verdad es que la calidad de imagen al menos que yo veía en el monitor a 4k era realmente excepcional se veía todo muy limpio y nítido la verdad es que la calidad de imagen evidentemente cuando estamos haciendo un super sampling y luego estamos haciendo down sampling es que se veía perfecto cero anti alias cero todos a todos se veía hermoso muy 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 nítido mucho más nítido de lo que lo vería a 4k nativo de verdad que es impresionante la calidad de imagen que obtienes sin embargo el costo computacional es demasiado grande como para hacerlo atractivo sin embargo creo que como un experimento interesante para probar bueno qué tal el 8k no en un pc de última gama con la con todo al máximo y bueno algunos juegos me sorprendieron más de lo que esperaba no algunos juegos pues funcionaron mejor de lo que yo intuía en un principio y sobre todo considerando que con ray tracing la necesidad de cómputo se dispara muchísimo porque ahora recordemos que ray tracing trabaja según la cantidad no es solamente un tema de resolución sino que a mayor resolución más píxeles y esto significa que tengo que hacer más cálculos por píxel por luz y esto evidentemente cada vez era más y más complicado al meterle 33 millones que destruyamos en muchos casos lo que era el rendimiento de la gpu sin embargo repito como experimento creo que estaba bastante interesante muy divertido y bueno yo espero que ustedes este vídeo les haya gustado y como siempre pues nos vemos en un próximo episodio de hoy de hablo de hasta luego